Las tortillas de maíz, pues, les voy a enseñar la manera más fácil como usamos masa. Yo uso esta tortilla masa y también le pongo un poquito de harina, harina de mil usos, de la que venden en cualquier tienda. Un poquito de harina y también le pongo masa de otra, que es una masa muy conocida, ¿verdad? La masa mincha también. Esa es muy sabrosa, le da el buen sabor. Luego le vamos a enseñar bien cómo... Ahorita ya le vamos a enseñar la pura tortilla. Sí, le vamos a enseñar, le voy a decir, le voy a empezar para que vean, que no necesita tener buenos comales o buena estufa, sino, ¿verdad? El amor para hacer las tortillas. Miren, ¿verdad? ¿Cómo hacen las tortillas? Aquí se comen tortillas calientitas. Usted le da el toquecito con la mano, para que sepa sabor a olivia, ¿verdad? Sabor a usted, a Juanita o al sabor que quiera. Y miren, la cazuela se calienta, bien caliente. No importa, estas son las cazuelas que ya no uso, ¿verdad? Que para, ya, no pegan, pero ya no las uso, entonces las dejo para comal. Y acá tengo la otra, donde paso esta para allá, ahorita va a ver, ¿eh? ¿Cómo? ¿Y aquí qué hizo? Oh, aquí tenemos un arroz blanco con vegetales. Arroz blanco con vegetales. Muy sabroso. Con poca grasa, cebollita y su ajito, ¿verdad? Y este, ahorita va a ver las tortillotas. Qué sabrosas. Aquí ya las tenemos hechas. Aquí usted come, mire. ¿Verdad? Yo me como como 20, para rebajar. Y usted nomás coma, ¿eh? 18. Y aquí está, mire. La salida de la cazuela, ¿eh? No estamos hablando de comal, mire. Así la paso para allá, esta la voy a poner acá, porque nos, ahorita no estábamos listos ya para. Ahorita le vamos a enseñar cómo hacer la sopa de pollo con vegetales. La sopa de, que le vamos a enseñar, sopa de fideos con pechuga. Pechuguita le quito todo el cuero, nomás no se corta el dedo. Los cuchillos son buenos para cortar dedos, pero no para cortar carne. O sea, que a usted le dé filo, a veces no quieren. Pero ya le enseñamos ahorita este, cómo lo vamos a picar, la pechuga. Un pedacito del hueso no lo tire, porque le da sabor a la sopa. El hueso no se tira, yo no lo tiro porque le da mucho sabor. A la sopita le quito toda la carnita. Ahorita regresamos y le enseñamos cómo se va a picar. Buenas tardes a todos, vamos a cocinar al 100 hora con mi mamá, mi hermana aquí. Vamos a hacer un rico caldo de pollo por ustedes. Buenas tardes, seguimos con nuestra sopa de verduras, verdura nutritiva. Ahorita les vamos a mostrar cómo vamos a hacer esta sopa riquísima para los niños, para los viejitos, para cualquier persona. Este plato tiene el cilantro picadito, lavadito, tiene el apio, dos varitas de apio, lavadito también, bien muy lavado. Zanahoria, verdad, con la cascarita para que dé nutrición. Y también tenemos cebollitas de rabo, dos cebollitas de rabo y media cebolla regular, de la que usted guste. Acá tenemos las calabacitas amarillas, estas son las calabacitas amarillas, verdad, que son muy ricas también nutrientes. Tenemos la calabacita verde, verde, es de esa como la sushi, pero es verde, no zucchini, ándale, sí. No la otra verde descolorida, no, esta no amarga la sopa, ese es el secreto. Aquí tenemos tomate o jitomate, como usted quiera, picadito. Aquí tenemos bell pepper o chile manzano, que le dicen, amarillito también. Chile morrón. Chile morrón, ándale, que esté picadito. Aquí tenemos los cejotes frescos y le quitamos las puntitas, verdad, para que salga rico. También tenemos aquí sal de grano, que vamos a usar la sal de grano para la sopa. Aquí tenemos el orégano, acá tenemos el ajo ya picado, o no tiene que ponerle ajos enteros, si usted gusta, es opción, verdad. Hoy vamos a empezar a hacer esa sopa y les vamos a mostrar que hicimos esta mañana, verdad. Aquí tenemos chile verde, verdad, lomo con chile verde, muy riquísimo. Luego les vamos a mostrar la receta, como le sale sabrosísimo, con tomatillo verde y también dos jitomates. Entonces, aquí tenemos el arroz blanco con mantequilla, con vegetales, muy sabroso. Ahorita les vamos a mostrar cómo hacer, empezar la sopa. Vamos a ponerle aceite de olivo, yo uso el aceite de olivo muy nutritivo, verdad. Primeramente, le vamos a poner el jitomate. Vamos a poner el jitomate, el jitomate, que usted le dice, le vamos a poner la cebolla, la cebolla de rabo y la medio cebolla. Esperemos que les guste, es una sopa fácil de hacer y rápida. Recuerden que pusimos la pechuga, es una pechuga picada. Acá la tenemos, la pechuguita, ya picadita en cuadritos, verdad. Y con su huesito, para que de sabor, con el huesito. Seguimos aquí guisando. Que quede bien sazonadito el jitomate. Luego, le ponemos el cilantro. Pues, yo le pongo primero el cilantro, para que se agarre ese saborcito rico. Luego le ponemos el apio, la zanahoria. Que rico, mire, nomás que rica sopa. Para cuando tenga un enfermo por ahí, un enfermo, un vivo como sea. A todo el mundo se le antoja la sopita, verdad. Mire, ahora le vamos a poner la calabacita verde, verde. Que es la tuchini también, dice mi hija que a ella le ponemos la tuchini. Y también la calabacita amarilla. Lleva su calabacita amarilla, que es muy nutritiva. Para los niños, les puede dar su verdurita. Vamos a subirla un poquito. Tenemos que tener cuidado con el fuego, verdad. Que no esté muy calientote. Usa estas cazuelas porque no absorben el líquido, ni tampoco tienen plomo, verdad. Y son fáciles de cocinar. Vamos a ponerle el chile morrón amarillito. Para que le dé sabor a la sopa de verdura. Ahora le vamos a poner su orégano. Acuérdense, recuérdense que siempre les he mostrado. Yo no enseño. Si no muestro, verdad. Ya sé que ustedes también son buenos cocineros. Pero el oreganito, así. Porque se le sale el palito y el palito no se lo pone. Vamos a meñar. Ahora vamos a ponerle su ajito. Este ajito ya viene precocido, verdad. Ya viene. Yo le pongo una cucharada de ajito. Y también le voy a poner albácar. O basil, que les dicen. Pero es albácar. Ya viene aquí en Estados Unidos. Aquí ya la venden, verdad. Ya seca. Si usted ni tiene fresca, pues es más sabrosa. Yo le pongo así de albácar. Aquí la basil. Aquí está, como lo puede encontrar en las tiendas. La marca que usted quiera. Si usted guste. Ahora vamos a poner los cejotes. Los cejotitos. Mire que ricos. Sabrosos. Tenemos el agua hirviendo. Agua de garrafón, agua de filtro. Agua hirviendo. Aquí está el agua hirviendo ya. ¿Para qué? Para que rápido esté la sopa de verdura. Si usted se la pone fría, pues nunca va a comer. Porque va a durar más. Ahora le ponemos el agua hirviendo. En nombre sea de Dios, verdad. Porque siempre bendecimos la comida. Ahorita les voy a poner la sal de grano. Sal de grano, sal de mar. Yo a tanteo le pongo, ¿verdad? Porque si, en nombre sea de Dios. Que no salga rica. Le voy poniendo de a poquita. Porque esa es muy salada. Y es fácil de ponérsela. Y no se le va toda la sal. Así con un pomo que tiene la boca grande. Es más fácil. Para usted, con su mano, le puede poner la sal. Aquí está la sopa. Ahora le vamos a poner el pollo. Ya lavadito. Estaba muy bien lavado con agua caliente. Y su huesito. Que le da mucho sabor. Los cuadritos de pechuga. Recuerde que esa está más rápida. Usted que llega de trabajar. Que quiere darle de comer a los niños. Al esposo. O usted quiere comer. ¿Verdad? La pechuga es muy blandita. Si puede comprar los pollos que son orgánicos. Es mejor. Porque es más. Más desangrado el pollo. Eso es lo que yo. Yo agarro una gallina. O un pollo que esté desangrado. Esos pollos los encuentra ahí en las tiendas. También en Doos. Y en muchos lugares los venden. Pero son más nutritivos. Son un poquito caros. Pero más sabrosos. Entonces ya está. El pollito. Con sus huesitos. Se dan picadito en cuadritos. Aquí está la sopa de verduras. Miren que sabrosa se está cociendo. Usted al ratito. Un ratito más. Que hierva. Vamos a dejar un poquito. Y le mostramos como quedó de sal. ¿Verdad? Le va probando de sal. Y cualquier toquecito. Aquí está lo que le pongo también. Que es sazón de goya. Esta lleva cilantro y achiote. El cilantro y el achiote le da un gran sabor. Pero que no se imagina. También le ponemos salsa de tomate. O tomate de sal. Ajá. ¿Qué le dicen? Pero le ponen una latita. Claro. La lavé primero. Le abrí dos hoyos aquí. Uno acá. Para que agarre el aire y salga. Y es más fácil. Miren cómo va quedando. Con su jitomatito. Su tomate. Y el sazonador de goya. Vamos a comer con estas tortillotas que hicimos ahorita. Que estábamos mostrándole cómo hacer las tortillas. Miren. Todas estas me como yo para la dieta. Son 20 tortillas. Pero están riquisísimas. Ahorita les vamos a mostrar cómo quedó la sopa. Ahora les vamos a poner los fideos. ¿Verdad? Es fideo del más gordo. Más grueso. A ver. Yo le pongo así. ¿Verdad? Yo no lo desbarato para que salga riquísimo. Así. Nomás le pongo. Desprendido. No mucho. Poquito. ¿Verdad? Para que no como puro fideo. Pero sale. Qué barbaridad. No lo dore. No lo guise para que no le salga feo. Así tiene que ser. ¿Verdad? Lo desviende. Lo dejamos un datito. ¿Verdad? Recuerden que le ponen la sal y todos los ingredientes. Al gusto. Y lo que usted quiere es ponerle de fideo. Pero ahorita le vamos a mostrar. Un ratito más. Cómo va a quedar con los fideos. Lo dejamos recocer un poquito. Y ahorita le estamos mostrando cómo quedó la sopa de verdura. Con los fideos. Mire. Mire los fideos. Qué ricos. Se miran. Mira. Pero no los dejan mucho recocer. A la mitad del cocimiento del pollo. Se le ponen los fideos. Y pues yo. A mí me gusta mucho el huequito. Yo me voy a servir. Mi huesito. Con. Mi verdura. Mire que rico. Los fideos. Ya no come tortilla. Nomás come verdura. ¿Verdad? Verduritas. Muy nutritivas. Y su caldito. ¿Verdad? Que. Mire cuánto fideo tiene abajo. Riquísimo. Yo. Así un poquito. Nada más. Vamos a ver. Vamos a ver. Así queda la sopa de pollo. Con sus verduras. Yo me serví mi huesito. Recuerden que póngale el hueso. Para que le dé sabor. Yo soy como chino. ¿Verdad? Como con tenedor. Y con cuchara. Para que se enfríe. Pero está. Deliciosísimo. Miren la verdurita. Esto ya me da sueñito. Poquito. Voy y descanso. Le sopla. Para que no se queme. Mmm. Mmm. Al cien. Cocínala. Le va a gustar. Dios me lo bendiga. Marzo 14. Les vamos a hacer. El mole de olla. Que lleva. Chamorro de puerco. Y. Y su epazote fresco. Aquí está el epazote fresco. Si gusta irlo consiguiendo. Para ese día. Para hacernos el mole de olla. Que va a quedar riquísimo. Gracias. 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 Gracias.